¡Arriba! 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 La cultura Se reúne a la cultura Un tición, somos un dedito en el perro, la ciudad Participando en el perro, la ciudad Un tERTIC, somos un dedito en el perro, la ciudad Un tacceptable en el perro, la ciudad Un t��, nos falta no 아니면 Un t segundos, soy un dedito en el perro, la ciudad Un tsoever, el sector, la provincias ¡Gracias! 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 Déjate llevar que no hay nada más que decir déjate llevar que el camino se hace al conducir Es el corazón que siente con la cabeza, es la cabeza que piensa con el corazón, déjate llevar que vamos juntos, déjate llevar que el tiempo ajustará nuestro rumbo. Es el corazón que siente con la cabeza, es la cabeza que piensa con el corazón, lo que me queda es esperar, 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 ¡Muchas gracias!